Red de Escritores, un proyecto educativo y cultural de ciudad realizado por la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Buenos días, docentes, bibliotecarios y profesionales que hacen parte de nuestra comunidad de maestros. Para esta semana tenemos las respuestas al foro de las preguntas que ustedes nos plantearon con el invitado entonces de nuestra primera conferencia. Antes de darle la palabra y las respuestas a las preguntas planteadas, vamos a hacer un pequeño resumen de qué sucedió entonces en el foro durante las dos primeras semanas de participación de ustedes. Teníamos tres planteamientos principales, el primero de ellos tenía que ver con el papel del escritor y la escritura en la sociedad, el segundo hablaba más de las apuestas desde lo didáctico, no solamente en el aula sino en las bibliotecas y en todos los espacios no convencionales que hacen parte de la red de escritores y la tercera es entonces que ustedes nos plantearan algunas preguntas o algunas interrogantes para ampliar el tema. En cuanto al rol del escritor y la escritura en la sociedad, que era el primer planteamiento, sentimos que hay un consenso de todos los participantes de ese primer evento, es decir, todos sentimos que tanto la escritura como el escritor hacen parte fundamental de la sociedad y que entran a interpretarla, pero no solamente a interpretarla sino a modificarla, a observarla, a poder entonces poner a partir de las palabras de lo que se escribe un punto de vista de la ciudad que pretende transformarla. En las interacciones que ustedes hicieron decían entonces que tiene que haber una relación de paridad entre la escritura y la sociedad y que ese vínculo no se puede romper, que la mayoría de los escritores escriben a partir de lo que conocen y que es muy difícil desligar esas dos partes de la vida de la escritura, es como decir que la ciudad empieza a permear la escritura y es así como se forma entonces la literatura. Entre esas apreciaciones que ustedes nos ponen en el foro, vemos que el escritor tiene dos roles fundamentales. Un rol es el escritor como reactor y el otro es el escritor como actor. En ese primer camino entonces que se le plantea al escritor como redactor, el escritor lo que hace es leer la sociedad desde la desazón y proponer entonces esa mirada de esa sociedad desde lo que él ve y siente. Y el rol del escritor como actor lo que plantea entonces es que actúe dentro de esa sociedad y que lo que escriba busque trascender y poder transformar lo que pasa en la sociedad. También se hablaba de que la literatura es el punto de partida para la diversidad. Es entonces como el lenguaje, y alguna docente nos contaba por ahí qué significa la lengua, como ese primer aparato de comunicación, empieza a tomarse los fenómenos de la ciudad para transmitirle entonces a los lectores ese punto de vista del escritor. Sobre el segundo punto, que tenía que ver con las estrategias didácticas para implementar la literatura urbana en el aula, se plantean algunas propuestas que tienen que ver con leer la ciudad desde todos los sentidos. Y dentro de esa idea de leer la ciudad, con todos los sentidos, se proponen algunos recorridos urbanos donde los estudiantes puedan vivir la ciudad o leer la ciudad, observar la ciudad, para poder entonces después escribirla. La idea sería poder transitar esa ciudad y a partir de eso poder entonces transcribir esas sensaciones de la ciudad. También se proponía entonces no solamente trabajar con la literatura, escrita, sino también entonces escuchar algunas canciones, poder entonces ver cine, plantearles, ver algunas películas para que ellos también recreen la ciudad y por qué no, trascenderles de lo narrativo a lo poético, con algunos poetas que también han hablado entonces de la ciudad. Sentimos que hay muchas interrogantes sobre lo didáctico, inclusive algunas de las preguntas que vienen ahora vamos a retomar el tema de la didáctica y vamos a tratar entonces de plantear algunos autores con los que se podría trabajar la literatura urbana en las instituciones educativas, las bibliotecas y todos los centros no convencionales donde nosotros trabajamos. Y empato con lo que estaba diciendo la tercera pregunta, que era donde les planteábamos qué inquietudes o qué querían ustedes que les ampliáramos y es porque ustedes las preguntas o las observaciones que hicieron van muy dedicadas, muy por la línea de lo didáctico. Entonces, la idea es que ahorita conversemos un poco sobre eso, no vamos a establecer fórmulas mágicas, sino que vamos a tratar de establecer algunos autores que puedan servir para trabajar la literatura urbana con los niños, los jóvenes y los adultos de las diferentes instituciones de donde ustedes trabajan. Bienvenidos al Foro de Profilización de la Comunidad de Profesionales de la Red de Escritores. Como ya lo advertía mi compañera Daisy Barbosa, esta semana estuvimos discutiendo sobre la relación de la ciudad, el escritor y la literatura. Algunas de las preguntas que se formularon en los foros las vamos hoy a profundizar con el profesor Jorge Iván Agudelo y la primera de ellas es, ¿puede entonces, profesor, recomendarnos autores latinoamericanos, además de Juan Carlos Onetti, para abordar la literatura urbana y por qué? Uno es Julio Ramón Ribeiro, es un autor peruano, ha sido a finales de la década del 20, contemporáneo a los autores del boom, escribió el grueso de su obra en París, sin embargo la suerte de la obra de Ribeiro ha sido muy singular, nunca fue afecto a Cuba, nunca publicó en Casa de las Américas, al gobierno cubano, pues me refiero, una personalidad pues muy introvertido, estuvo pues como en el medio literario, sin embargo su obra, poco a poco se ha ido posesionando sus cuentos, sobre todo porque es principalmente cuentista, es uno de los escritores peruanos más importantes. Me gustaría leer un fragmento de su cuento, los gallinas son sin plumas, se hace parte de su primer libro, es el cuento que le da título, que le da el nombre a su primer libro, en este cuento se intenta mostrar pues como la, la inequidad de la, de esta ciudad latinoamericana, una ciudad que se va poblando, de una manera muy rápida y muy desorganizada, y empiezan a convivir muchos tipos sociales, entonces Ribeiro un poco su intención, lo dice el mismo, es desaparecer, como escritor y dar, para dar la voz a los personales, para dar la voz a esta ciudad. Entonces, en los gallinazos y plumas, a las seis de la mañana la ciudad se levanta de puntillas, y comienza a dar sus primeros pasos, una fina niebla disuelve el perfil de los objetos, crea como una atmósfera encantada, las personas que recorren la ciudad a esta hora, parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal, las beatas se arrastran penosamente, hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias, pórticos de las iglesias, los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas, envueltos en sus bufandas, en su melancolía, los basureros inician por la avenida Pardo, su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas, fresco de la primera hora de la mañana, de una ciudad, en este caso Lima. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, lo que terminó constituyéndose, su obra más importante, sin saberlo, él empezó a escribir diarios desde muy joven, casi que desde que llega a París, inclusive antes, desde que estudiaba leyes en Lima, iba a llevar un diario, un diario de escritor, donde vuelca todas sus preocupaciones sobre la literatura y sobre la vida, y ese diario empieza a tomar fuerza, se llama La Tentación de Fracaso, y se constituye pues en su obra, su principal obra, es como asistir a ese diario, leer ese diario, es como darnos cuenta de cuáles son las vicisitudes de este autor latinoamericano, para encontrar su voz. Que en esa medida entonces, profe, también se puede constituir en una estrategia didáctica, en la escuela y en los espacios de formación, no convencional, ¿por qué? Porque el diario quizás ha sido una de esas prácticas letradas, que ha sido muy desmeritada en la escuela, porque se cree que no aporta nada, a la construcción del escritor, y vemos que muchos escritores han iniciado, y llevan su diario, y es una forma de iniciarse en la escritura, de reflexionar sobre esa cotidianidad, sobre lo que pasa en el día a día, sobre lo que ven en la ciudad, a las afueras de su colegio, lo que sucede a cada hora. Claro, un poco como la posibilidad de verse vivir, es escribiendo un poco, es contando lo que va a suceder. Y que también por ser una práctica diaria, permite el ejercicio y mantener la mano caliente, que es uno de los consejos que nos daba nuestro novel. Claro. Bueno, muy bien. Otro autor, un poco posterior, un autor argentino, Ricardo Piclia, es que una novela, Plata quemada, es una novela, no me fijó bien la fecha, una novela de, del 97, de mi planeta, donde cuenta una historia, que lo, que lo ha perseguido, que lo percibió, pues durante, durante, parte de su vida, historia de un robo a un banco en Buenos Aires, y de la fuga de estos personajes, ellos van de Buenos Aires a Montevideo, y es el sitio, llega la, hay una, la policía de Buenos Aires, y la policía de Montevideo, sitian a estos personajes, y empieza, pues, un asedio, que dura, poco más de un día, es una novela histórica, Piglia es historiador, de formación, y tiene acceso a, a un material confidencial, a legajos judiciales, transcripción de grabaciones secretas, realizadas por la policía, en el departamento, en fin, y a partir de ahí, construye, toda una, una, una saga, una saga policiaca, los personajes de esta novela, a ver si mencionamos nombres, Malito, el Nene, el Gaucho, el Cuerpo Mereles, no son tratados por Piglia, como, los vemos, vemos a los malos de las telenovelas, o a los malos de, de ciertas películas, que, son unidimensionales, cierto, que solo tienen como la condición de la maldad, aquí el escritor intenta, a partir de los datos que recoge, a partir de toda la investigación histórica, intentar darles como una humanidad a estos personajes, además son unos asaltantes bastante particulares, homosexuales, son rogadictos, y al mismo tiempo, una relación amorosa muy profunda entre, entre dos de ellos, y al ritmo del asedio, al ritmo de las balas, nos va mostrando esta relación amorosa, y ahí está como telón de fondo, o en los aires, plata, y, y Montevideo, sería pues como otro, otro recomendado, bueno, por otra parte, es un autor latinoamericano, que le ha realizado, mucho la literatura, no solo la literatura latinoamericana, ha propuesto inclusive un contracánon, ha repensado autores, como Roberto Ar, como Macedonio Fernández, ha escrito libros de crítica, y de teoría, sobre todo sobre el cuento, entonces un autor joven, tal vez es una novela menos intelectual, donde hay más narración, más acción, por eso, tal vez puede ser leída, por un público, joven, adolescente, y también tiene una versión cinematográfica, en la segunda parte, bueno, y este libro, que ya es un libro, es como un ícono, de la literatura latinoamericana, del fin de ciclo, del fin de milenios, de los detectives salvajes, de los escritores, chilenos, Roberto Bolani, Alberto Belano, y Ulises Lima, los detectives salvajes, salen a buscar las huellas, de Cesárea Tinajero, la misteriosa escritora, desaparecida en México, en los años inmediatamente, posteriores a la revolución, bueno, es una novela, tiene muchos tintes autobiográficos, Bolani cuenta su historia, y la de su amigo Mario Santiago, otro joven poeta, en el DF, y estos recorridos, de estos personajes, por la ciudad, que, tienen que concluir, en el encuentro, con esta poeta, que es un personaje mítico, de la vanguardia poética, mexicana, en la época de la revolución, posterior un poco, a la revolución mexicana, no solo en México, es una novela, que se pretende, como una novela total, como, como las, como novelas anteriores, ¿no? Las novelas de Fuentes, o las novelas de, de Mimo Márquez, que intentaban, pues, hacer un fresco, de la, de Latinoamérica, ¿no? esta novela, esta novela, digamos, hace lo propio, de una, escritura más contemporánea, más cercana, a preocupaciones, de nuestro tiempo, sus escenarios, son México, Nicaragua, Estados Unidos, Francia, España, Austria, Israel, África, entonces, el peregrinar, de todos estos personajes, buscando, eh, buscándose, ¿no? y, y encontrándose, al final, en esta poeta, cesárea, tinajero, sería, pues, como el, el tercer recortado. Bueno, eh, profe, eh, ¿qué recomendaciones didácticas, nos daría, los docentes y profesionales, que estamos haciendo parte, de este foro, para trabajar, la obra de Onetti, como referente, de la literatura urbana, qué novelas, qué recursos, cómo proponer, esa lectura de la ciudad? Muy bien, pues, en la, la semana pasada, yo hablaba de Onetti, porque me parece, muy difícil, pensar en la literatura urbana, en nuestro continente, sin tenerlo a él, como, como, como referente, ¿no? No solo, en relación a Onetti, sino en relación a cualquier autor, creo que lo primordial, es que, el docente, pues, o la persona, que está, llevando el grupo, proponiendo una lectura, porque no es más, eh, lo conozca muy bien, y esté, pues, enamorado, no un amor acrítico, es cierto, no un amor, ciego, un amor ciego, si bien sabe, es un amor crítico, que uno pueda conocer, y leer esa obra, y transmitir, digamos, esa, sobre todo la pasión de lectura, más que el amor, es como la pasión de, de esa lectura, Onetti, digamos, no solo estudió novelas, también es un cuentista, y es un excelente cuentista, yo creo que esa podría ser una recomendación, empezar por los cuentos, hay unos cuentos, recuerdo ahora, por ejemplo, Bienvenido Bob, sobre ese tránsito, entre la vejez y la juventud, un cuento muy duro, como es que, Onetti veneraba a la juventud, una vejez, me parecía una cosa, muy sórdida, eh, entonces, ese tránsito, ¿no?, personaje que, que va, se debe envejecer, o envejecer al otro, a partir de una relación amorosa, el infierno tan tenido, no es un trasunto, sobre el amor, una mujer que empieza a mandarle unas fotos, unas cartas, unas fotos obscenas, a su, a su pareja, después de la, de la ruptura, y bueno, hay un desenlace, una, una, puesta en cuestión de, sobre el amor, sí, tal vez, partir de los cuentos, y de pronto de la novela El Pozo, ¿no?, una novela breve, que puede, puede ser reída, creo que muy bien, por un joven. Ok. Bueno, profe, para finalizar, ¿qué películas pueden dar cuenta, de esa emergencia, y reflexión, sobre las dinámicas urbanas, y que puedan dar lugar, a la lectura, de obras literarias? Bueno, muy bien, tú mencionabas ahora, claro, hay una, hay una adaptación, de la novela, de Ricardo Higlia, Plata Quemada, que es una novela, ya de por sí, muy cinematográfica, que sería, bueno, que es el nombre de la novela, es una película, del 2001, de Marcelo Piñeiro, director argentino, también, que crea, pues a su manera, la novela, ¿no? También se me ocurre, una película uruguaya, 25 watts, una película también, del 2001, escrita y dirigida, por Pablo Stoll, y Juan Pablo Revela, su ópera prima, trabajaron juntos, hicieron otra película, que se llama Whisky, y bueno, es una película que muestra, ahora hablábamos de un eté, yo creo que, ves ahí el Uruguay, la idea, pues que uno se hace, literariamente el Uruguay, son unos personajes, que están, ahí, viendo un poco, como que la vida pasa, unos jóvenes, sin mucho que hacer, pero ese, digamos, esa aparente, quietud, esa, ese no saber qué hacer, con el día, ni con la noche, los pone como en una condición, de reflexión, entonces, están todo el tiempo, pensándose, y conversando, en la película, donde hay muchos diálogos, y es bastante divertida, pues si uno, asume el tedio, pues que ellos, le quieren presentar, como el adolescente, como que no cabe en el cuerpo, y está ahí con otro, conversando, y eso se va la película, eso podría ser otro, y bueno, ahora hablábamos de Ribeiro, hay un, hay un director, peruano, que ha hecho muchas adaptaciones, literarias, que se llama Francisco Lombardi, Tinta Roja, por ejemplo, es una adaptación, del chileno, Alberto Fuguet, sobre los periódicos amarillistas, entonces, traslada, digamos, como toda esa, esa temática, de los periódicos amarillistas, en Chile, la traslada, al Perú, con todos los modismos, pues y con todas las particularidades, del Perú, eso es otra cosa interesante, de ver esta literatura, que encuentra, digamos, como, muchas concomitancias, entre Latinoamérica, pero al mismo tiempo, con muchas particularidades, muchas divergencias, bueno, Lombardi también, es una adaptación, de la ciudad de los perros, una adaptación, de Pantaleón y la visitadora, la otra novela, de Barberio, que se vale, de un cuento, del cuento del que le leyó un fragmento, de los gallinazos sin plumas, cuenta esta historia, pero a partir de un locutor, que tiene una especie de programa de autoayuda, que todo el tiempo lo está diciendo a la gente, tú eres tu destino, tú puedes cambiar tu vida, las circunstancias adversas, no son tan fundamentales, porque tú eres el dueño de tu destino, y la película, por otro lado, nos está mostrando unas condiciones durísimas, que nadie podría cambiar, las condiciones, uno de los personajes simplemente, están actuando ya un libreto, que se les ha dado de antemano, la película se llama, Caídos del Cielo, una película de 1990, bueno, lo que con esas, podría ser, muy bueno, igual también estuvimos conversando, en el encuentro pasado, sobre Víctor Gaviria, y esa resistencia, que se tenía, muchas veces, al cine que él propone, pero también una resistencia, que se relacionaba, con no querernos ver, como somos, y ahí habría también, una posibilidad de búsqueda, y de exploración, como Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas, una forma, de encontrarnos, de ver un, tiempo histórico, determinado también, que vivió la ciudad de Medellín, y que nos permite, la reflexión, la reflexión. Yo creo que sí, Gaviria está ahí, y así no lo queramos ver, no nos impide cerrar los ojos, no solo desde el cine, de su poesía también, y yo creo que es un director, que vale la pena, ver si uno está interesado, un poco, en conocer algo sobre Medellín. Claro que sí, Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como la compañera Daisy Barbosa, nos planteaba muchas de las dudas, que ustedes planteaban, en el foro, era sobre algunas estrategias, didácticas, que les pudiera, permitir acercar, de manera más significativa, y contundente, la literatura urbana, en el aula de clase. Entonces, nosotros decidimos, pensarnos, algunas ideas, y algunos textos, que les podrían servir, para ese propósito. Entonces, tenemos que leer, con niños, por ejemplo, Eloisa y los bichos, y camino a casa, de Jairo Buitrago, son dos textos, que hablan de la ciudad, de cómo esa población desplazada, o esa población que llega a la ciudad, tiene que enfrentarse, con lo urbano, con las problemáticas propias del urbano. La calle libre de Curusa, muestra ese cambio, de lo rural al urbano, de cómo la ciudad, se va transformando, se va urbanizando, y cómo esos espacios, de la calle, que eran lugares de encuentro, de juego, se van reduciendo, cada vez más. Tenemos también, como sugerencia, mil y un cosas, que buscar en pueblos, y ciudades, y si vivieras en, para imaginarnos, esos otros espacios, esos otros lugares urbanos, que muchas veces, no están cercanos, al imaginario, de nuestros estudiantes, y que pueden permitirle, pensarse otras formas de vida. También tenemos, el mordisco de la medianoche, de Francisco Leal Quevedo, es la historia, de una familia, guayú, de la alta guajira, que tiene que salir desplazada, hacia una ciudad, y cómo, en ese desplazamiento, la noche, el hambre, y esas nuevas situaciones, los confrontan, con esos espacios urbanos. Y, lejos de mi país, que es de Pascal Francoc, en este libro, se nos plantea, el desplazamiento, ya no de una ciudad colombiana, sino de un país africano, que está en conflicto urbano, pero que, en un conflicto, en un bélico, en una guerra civil, pero que finalmente, también, nos habla de eso, que viven las ciudades colombianas, a diario. Bueno, nos pone también, de relieve un poco, esa relación, del centro, con la perisferia, y yo creo, que son textos, que pueden acercar, a la reflexión, a entender, cómo las ciudades, se vuelven en escenarios, y en excusas, para contar historias. Con relación, al cine, y la literatura, le recomendamos, la primera noche, de Luis Alberto Restrepo, es una película, del 2003, que también, narra, el desplazamiento, de una familia, campesina, a la ciudad de Bogotá, y todas las penurias, que tienen que pasar, para empezar a sobrevivir, en un lugar, que no alimenta, que no es generoso, que no es amable, con el que llega. Paraíso Travel, de Simón Brán, que está basada, en el libro, de Jorge Franco, este texto, pues, da lugar, a la película, es una adaptación, y permite ver, también, esa vida, en la ciudad de Medellín, esa necesidad, de querer buscar, un futuro mejor, y el desplazamiento, hacia Estados Unidos. Y tenemos, finalmente, como sugerencia, Pequeñas Voces, de Jairo Eduardo Carrillo, es del 2011, es una película animada, que cuenta con el relato, y las narraciones, de niños colombianos, que han sido víctimas, de la violencia, en el campo, y en la ciudad, y que también, entonces, cuentan, cómo viven, estas problemáticas urbanas, cómo, la ciudad, se va también, configurando, a través de eso, nuevo, que empieza a aparecer, que es el desplazamiento, y la violencia, que se vive, en las ciudades, con relación, a la música, pues tenemos, un autor, que es imprescindible, que Rubén Blades, sus canciones, Decisiones, Desaparecidos, Maestra Vida, nos empieza, a decir, de esas historias, cotidianas, de eso, que sucede, en los barrios, de esas historias, simultáneas, que suceden, en los barrios, que muchas veces, pueden acabar, en tragedia, pero que también, pueden acabar, muy bien, y que pueden ser, la excusa, para escribir, también tenemos, Cruz Peligrosos, es un grupo de rock, que tiene una canción, que se llama, Medellor, la invitación, es hacer, que la música, también pueda ser, un detonante, de la escritura, como a veces, escuchar una canción, o a través, de las canciones, podemos dar testimonio, de eso que pasa, en nuestros barrios, de eso que sucede, en el día a día, y esta canción, de Medellín, de Juan Fernando Espina, que es uno, de los fotógrafos, del periódico, alternativo, Universo Centro, él, en este video, canción, nos muestra, los sonidos, de la ciudad, como el centro, se manifiesta, como el, vendedor, de frutas, el vendedor, ambulante, el, los sonidos, de los autobuses, de las motos, empiezan, a conformar, una canción, que se llama, la canción, de Medellín, la invitación, también, entonces, aquí, un fragmento, el miedo en un grito, de Lili Ramírez, un poeta, de Castilla, el poema, dice así, otra explosión, se oye, y disparos, se escuchan, para que la tarde, de falda gris, después de una ráfaga, seguida de cansancio, llene su rostro, la tarde de miedo, y los labios, de quienes salen, a buscar el bus, o el metro, para sus casas, huérfanos, de alegrías, en la tarde, despeguen los labios, con cegueta, y se murmuren, un buenas tardes, para perderse, entre el miedo, en un grito, al escuchar historias, parecidas a las suyas, sobre los hombros, en el bus, o en el metro, al salir de la tarde, de falda gris, y entrar a la noche, de mirada negra, y despertar al amanecer, de peludo horizonte, peludo horizonte, aquí vemos también, como el conflicto, o esa cotidianidad, de ir al metro, como todos, empezamos a compartir historias, como a veces, esas cosas, que suceden en la ciudad, nos traspasan a todos, y pueden dar, testimonio, a partir de la lírica, y, entonces, a partir de este poema, de Liz Ramírez, también podríamos ver, un video, que está en el canal de Vimeo, que se llama, Barrio Castilla, ahí vemos, la cotidianidad, de este barrio, las tiendas de esquina, vemos, lo que sucede a diario, los niños yendo al colegio, vemos todas las dinámicas, de un barrio, que palpita, que está lleno de gente, que tiene un montón, de historias detrás, entonces, los invitamos, a que, indaguen, en esas esquiras, que guarden, que guardan, un montón de historias, y que son sitios privilegiados, porque al ubicarse en ellas, se pueden ver, cuatro calles diferentes, con su gente, sus escenarios urbanos, y relaciones, observa, desde una esquina del barrio, lo que pasa, qué conflictos se dan, entre sus habitantes, qué interacciones se observan, cómo se relacionan, las personas, que habitan el lugar, y, intentar con nuestros estudiantes, y participantes, en los talleres literarios, para que describan, esas situaciones observadas, de manera oral, escrita, o audiovisual, que es una forma, también, de contribuir, al significado del texto, tenemos también, dos cronistas, el río, que ha visto todos los muertos, es una crónica, que parte, de una experiencia personal, de Juan Diego Mejía, escrita en 2005, quien estaba, en un, en un, velorio, del padre, de una amiga, y, empiezan, a conversar, sobre el río, sobre, cómo el río, se constituye, en ese habitante, primigenio, en el habitante, que ha visto pasar, tanto todos los muertos, como todas las historias, es el conocedor, de toda la, la historia, de esta ciudad, y Medellín, es así, de Ricardo Aricapa, este libro, de crónicas, que nos cuenta, cómo era Medellín, que nos cuenta, esos lugares, como Lobaina, que nos cuenta, cómo era el centro, de la ciudad, y las historias, que empezaron, qué hay detrás, de esos lugares, al inicio, está la conformación, de las milicias, populares, hay textos, de muy buena calidad, y que pueden ser, un gancho especial, para los estudiantes, porque son historias reales, que les están hablando, de sus barrios, y de cómo eran, sus barrios, y finalmente, les queremos recordar, que en sus instituciones, educativas, pues está llegando, estos cuatro, coleccionables, el primero, lo Urbano se cuenta, se centra en las narraciones, y en estrategias didácticas, orientadas, hacia la construcción, de cuentos, y relatos breves, el segundo, por las calles, de la crónica, a onda, en autores, como Ricardo Arikapa, y esas estrategias, que nos permitirían, empezar la indagación, del contexto, un poco, lo que nos ha hablado, ahorita, el profesor, Jorge Iván, que se hizo, con plata quemada, cómo construir textos, a partir de la indagación, del contexto, y cómo, esa realidad, empieza a alimentar, lo que se escribe, el tercer coleccionable, se llama, tras los versos, bajo las palabras, secretos de ciudad, y es como la poesía, y este autor, Elir Ramírez, Víctor Gaviria, que ya lo nombraba, el profesor, pueden ser el detonante, para la escritura, para que no solamente, narremos la ciudad, sino que también, logremos poetizarla, y finalmente, una ciudad para leer, es un coleccionable, que habla sobre, posibles estrategias, multimodales, como incursionar, en la música, en el video, como llevar, la lectura, a partir de todos los sentidos, a los espacios, de formación, y poder potenciar, una lectura, que no solamente, se quede en lo análogo, y en lo impreso, sino que se enriquezca, con lo audiovisual, les agradecemos entonces, su participación, en el foro, esperamos, poder seguir discutiendo, sobre la literatura urbana, sobre los autores, sobre las estrategias, que nos cuenten, que hacen ustedes, en sus instituciones educativas, en sus espacios de formación, porque, el objetivo, de una comunidad, de maestros, es que todos, compartamos, eso que hacemos, eso que sabemos, que nos funciona, y que nos puede funcionar, a otros, en otros contextos, muchísimas gracias, red de escritores, un proyecto educativo, y cultural de ciudad, realizado por la Universidad, de Antioquia, y la Secretaría, de Cultura Ciudadana, de la Alcaldía, de Medellín, y la Secretaría,